Ante la denuncia presentada por los habitantes del sector de las Mercedes Parte Baja, se da respuesta de parte de la empresa de servicios públicos Ocaña S.P.C.A. La comunidad conectó directamente sus aguas residuales, sus aguas negras, sus aguas de residuos a la tubería de aguas lluvias, es decir, hicieron esta conexión errada y esto ha perjudicado a la comunidad porque se ha taponado el sistema. Sin embargo, la empresa ha estado vigilante y ha estado pendiente, incluso hizo un destaponamiento de la red de las aguas lluvias que aunque no es una responsabilidad directa de la empresa de servicios públicos por las buenas relaciones que se tienen con la administración municipal, pues se quiso ingresar para poder hacer el destaponamiento momentáneo. Sin embargo, la recomendación es que hasta que una vez en la administración municipal haga las correcciones necesarias de este sistema de aguas lluvias, se va a corregir esta situación. Sin embargo, la empresa ha estado muy pendiente y le ha hecho seguimiento diario a ver de qué otra manera se puede solucionar momentáneamente hasta que ya se le dé una solución final. Por lo tanto, se asegura que por parte de la Expo se seguirá atento a esta situación para lograr una solución final a la problemática que aqueja a la comunidad.